Buenas tardes, una tarde más en la que nos adentramos en nuestro nuevo taller de yoga para el cerebro en el cual hoy vamos a utilizar solamente el bolígrafo BIC y un lapicero el cual vamos a trabajar con una regla o me da igual que trabajéis con una regla o que lo hagáis con un folio doblado a la mitad y hagáis una línea da igual, como si podéis utilizar otro bolígrafo y podéis hacer la raya que nos va a separar en un principio nosotras vamos a trabajar en una hoja en blanco en una hoja en blanco o en una hoja limpia y vosotras podréis hacerlo de una manera en la cual vamos a trabajar justamente doblando nuestro folio exactamente a la mitad da igual las dimensiones de nuestro folio porque lo vamos a trabajar justo, justo, justo a la mitad doblamos y vamos solamente a dibujar única y exclusivamente en esta parte de nuestro folio no vamos a dibujar en esta vamos a dibujar justamente este es el anverso vamos a dibujar en el reverso justamente en esta parte de aquí bien, bien, pero además lo que vamos a hacer va a ser utilizar una segunda hoja en mi caso es un cuaderno pero podría ser perfectamente dos folios vamos a utilizar una segunda hoja bien, necesito que lo veáis una segunda hoja en la cual vamos a trabajar la segunda parte de nuestro dibujo bien, bien, vamos a empezar y vamos a empezar con nuestra regla y vamos a trabajar de forma longitudinal vamos a empezar a hacer una línea necesito que lo veáis bien espero que os esté brillando porque hay mucha luz bien, vamos a empezar con nuestra hoja y vamos a trabajar con nuestra hoja y vamos a trabajar con nuestra hoja bien, vamos a empezar a trabajar más o menos esta línea bien, esta línea que una vez que nosotros abrimos la hoja directamente vamos a trabajar con nuestra hoja y vamos a tener solamente el 50% de esa línea, el otro 50% lo vamos a tener en nuestra siguiente hoja. Bien, ya tenemos nuestra línea creada y ahora vamos a empezar a trabajar con este bolígrafo BIC que vamos a trabajar con él durante todo el ejercicio. Vamos a crearnos una flor y esta flor va a tener dos colores, uno va a ser el foco en blanco y negro y el otro va a ser en color, luego esta línea imaginaria la vamos a borrar. Bien, así es que vamos a crearnos lo primero el tallo de nuestra hoja. Pasamos a la otra hoja y justamente donde nosotros consideramos vamos a crear el 50% de nuestra flor Estupendo Ahora vamos a empezar a crearnos los círculos ¡Gracias! 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 Y rellenaremos solamente el 50% de nuestra imagen. ¡Gracias! 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 Y ahora, pasándonos única y exclusivamente en todas, lo que vamos a hacer va a ser generarnos esas sombras que tiene nuestra flor. Exactamente, como es un pensamiento, lo que vamos a hacer va a ser generarnos la raya de esa flor. ¡Gracias! 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 Vamos girando Recordar mantener el polígrafo de la forma cómoda Para que las líneas fluyan ¡Gracias! 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 Seguimos girando ¡Gracias! 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 Y el centro de nuestro pétalo marcamos esa sombra. Y el centro de nuestro pétalo. Vamos a hacer los pedúnculos de esos estambres que tiene nuestra hoja, perdón, nuestra flor y nos lo vamos a generar. De forma compartida. Y haremos la base de nuestro estambre. Esta hoja la haremos un pelín más gruesa. Bien. En este lateral. Bien. 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 una segunda parte vamos a crearnos una segunda flor en este caso vamos a limitarnos a este lado de nuestra aguja y 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 este es nuestro 50% de hoja ahora vamos a hacer nuestro otro 50% recordáis tenemos el 50% de nuestra hoja relleno y el otro 50% lo tenemos sin rellenar vamos a cubrir y y vamos a hacer esas sombras lo que pasa que en esta ocasión lo vamos a hacer con colores vamos a utilizar colores de la naturaleza como es el color del pensamiento que es en mi caso el pensamiento va a ser ocre y amarillo sabéis que yo utilizo nines de color y vamos a utilizar el verde y y unas cuantas gamas de verde y y además vamos a utilizar otra gama más de amarillo vamos a trabajar con estos y y y y y y y y y a lo mejor hasta trabajamos con nuestro difumino bien con estos colores vamos a trabajar nuestro perfeccion. Continuamos con como lo hemos dejado y vamos a empezar a rellenar las zonas que no tienen ese círculo, puesto que nuestros círculos van a ir en color verde. Rayamos. Y con nuestro tapicero amarillo, empezamos a rellenar, incluido nuestro color tostado que se me olvidaba, pero decimos que también vamos a utilizar un marrón tostado para darle firmeza nuestras hojas, ¿no? ¿Diferencia? Me gustaría saber en vuestros comentarios, saber vuestra opinión, saber qué es lo que más os ha gustado, si colorear con el telígrafo o hacerlo con el lápiz de color. Y con el telígrafo. Tiramos nuestras sombras. ¡Gracias! 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 Es que se me ha roto la mina y por no sacar punta y no perder tiempo, he metido esta mina en el portaminas. En el portaminas y así voy a continuar dibujando. Vamos a borrar nuestra raya que tiene unita. La vamos a borrar para que no nos... y ahora nos vamos a crear una segunda flor en crecimiento en la zona de color. Vamos a crearnos. Vamos a crearnos. en solo. Y ya está listo. unos toques de bolígrafo, el resto lo hará nuestro lápiz de colorado. Continuamos con nuestro abuelo, puesto que ya nos hemos creado esta flor en crecimiento y esta otra flor en crecimiento igualmente en la de color hielo. Ahora, un poquito más en color en blanco hielo y nos quedamos con la de color. Continuamos pintando y vamos a hacer una franja acá que no va a tener color 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 ¡Gracias! 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 Marcamos de nuevo presionando un poco más Como veis se siguen viendo las rañas ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Y mi consejero con el dibujo! ¡Ya está terminando! En Facebook en Brasil a este 50% que hemos trabajado con 50% polígrafo 50% lápiz de color Vosotras elegís cual de los dos os ha resultado más relajante y nos vemos en la próxima sesión de Yoga para el cerebro Os espero, y no olvidaros, ser felices. Hasta la próxima sesión.